Entonces, a mi gente latina que está viéndome ahorita, por favor siempre chequen si es un plato, si es una comida, si... Yo generalmente estoy consciente de ponerlo en las dos lenguas porque tengo respeto por las personas que me siguen y por lo menos le ponen un like a mi posting o a mi foto. Entonces siempre estén consciente de eso antes de mandarme textos y mensajes porque no lo haces en español. Porque tú sabes que cuando, si uno lo chequea, y esto es en términos generales, antes de dar una opinión negativa a alguien o quejarnos, siempre debemos doblechequear porque nosotros no sabemos el esfuerzo que esa persona está haciendo para poner o hacer lo que está haciendo. Gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar y no voy a decir más saludos. No se ofendan por eso porque yo cuando me pongo en ese trance de la conversación, yo me meto ahí, estoy metida allí, pues yo soy una persona unifocada. Bueno, yo me tengo que enfocar en lo que estoy haciendo en el momento y después les diré los mensajes de ustedes. Claro, ustedes me pueden escribir, pero espero que no esperen, no esperen que yo les conteste porque no me voy a parar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las reglas del juego. Leti, María, nombro algunas a Jessica. Busca tu agua, busca tu té o tu café. Ok, una de las preguntas que a mí me llegan constantemente es la pregunta de qué suplementos yo tomo. Obviamente, la respuesta es yo no tomo nada. Yo no tomo ningún suplemento porque yo vengo de la escuela vieja, ¿verdad? De la escuela de antes, de la escuela donde mi abuela sembraba matas, lo que las matas producían. Nosotros comíamos, mi abuela criaba animales, pollo, gallina, pato, cochino, chivo. Y de esos animales sacábamos la proteína que mi abuela los mataba y comíamos de allí. De frutas, eran las matas de frutas que había en la casa. Tamango, meréis, mamón, caña. Entonces, para mí, yo no he visto la necesidad de realmente meterme con suplementos, ¿verdad? Al comienzo de mi carrera de fisiculturista, lo intenté y no me funcionó. No, específicamente, intenté con las proteínas y me caían mal. Me abombaban mi cuerpo, me abombaban mi estómago y tenía que caminar así porque me dolía el estómago. Si mi cuerpo me dice, me da un feedback, me dice, mira, no me gustó esto, mira, el efecto secundario es que te sientes mal. Entonces, ¿por qué yo lo voy a continuar haciendo? Cuando mi cuerpo me está avisando, esto no me gusta, no me cae bien, no es para mí. Y lo mismo pasa con tantos cremas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de hoy es colágeno, ¿verdad? Número uno que es el colágeno, pero también quiero aclarar que nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida. Porque siempre vemos la vida desde un solo color, desde un solo punto de vista. Ejemplo, la gente a veces me pregunta, ¿cuántas horas pasas en el gimnasio? O, ¿qué es lo que tú comes? Eso es importante y eso es válido. Pero no es solamente acerca de lo que, de cuántas horas yo paso en el gimnasio y qué es lo que yo como. Todo esto que la vida es un estilo de vida total. No es una sola cosa. No es, o que lo único que voy a hacer es entrenar, 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 ¿verdad? Y no me voy a ocupar de la mente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un, tenemos que tener un punto de vista hacia la vida más holístico. Un punto de vista en el cual, en el cual nosotros incorporamos cuerpo, mente y espíritu. Entonces también una de las preguntas clásicas es que tú te, que tú te pones en tu piel. Y yo te digo coconut oil, porque eso es lo verdad. Estoy jugando aquí con la camarita de, de, de YouTube. Yo te digo coconut oil, ¿verdad? Pero coconut oil no es el único factor que afecta cómo mi piel luce. Coconut oil, el aceite de coco, es solamente un elemento. Hay muchos factores que van a afectar cómo está tu piel. Acuérdense, la piel es un órgano y es el órgano más largo, más grande del cuerpo, porque es lo que, lo que protege y cubre todo el cuerpo. Entonces yo no puedo cuidar mi piel solamente con aceite de coco, ¿verdad? ¿Qué otras cosas van a afectar cómo mi piel se mantenga? Que la piel se mantenga saludable, que la piel se mantenga elástica, que la piel se mantenga sana, ¿verdad? Que no tenga espinillas y pimpos y arnés y todas, y barros y toda esta serie de cosas que pueden suceder. Número uno, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Pero antes de que pasemos al estilo de vida, vamos a describir qué es lo que es colágeno. El colágeno es una proteína que tu cuerpo hace naturalmente. El colágeno es una proteína que tu cuerpo hace natural. Eso es el colágeno, el cuerpo produce colágeno naturalmente. Y una tercera parte del cuerpo produce esa, y un tercio de la proteína de tu cuerpo es la proteína del colágeno, que la produce el cuerpo el colágeno, que es un tercero de la proteína que nosotros tenemos. El colágeno es un elemento esencial para las articulaciones, por eso muchas veces a las personas les duelen las articulaciones. A mí me preguntan, ¿a ti te duelen las articulaciones? La respuesta es no, a mí no me duelen mis articulaciones, gracias a Dios. La otra cosa que hace el colágeno es que disminuye las arrugas. El colágeno disminuye las arrugas, y por esa razón, y esa es la razón por la cual los suplementos de colágeno son tan populares, porque al decir que el colágeno disminuye las arrugas, entonces todas salimos corriendo a comprarlo, no nos importa el precio. Y pagamos precios extravagantes por algo que quizás no es lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque entonces la declaración que ellos hacen es que vas a lucir más joven, y la cosa es que uno tiene que preguntarse, ¿la ciencia apoya esto? ¿La ciencia, esto está basado en algo científico? ¿Esto está comprobado científicamente que realmente que si yo tomo colágeno me voy a poner más joven y mi piel va a estar más elástica y flexible y no voy a tener arrugas? Ya descubriremos eso. Entonces, ¿qué es el colágeno? Ya sabemos que el colágeno es una proteína. Y las fibras del colágeno trabajan como una goma, como glue, goma. Y entonces lo que hace es que esa goma, el colágeno, mantiene junto las articulaciones, los músculos, los tendones, los ligamentos, los órganos y la piel. Entonces, el colágeno, estamos aquí aprendiendo qué es el colágeno para que cuando tomemos una decisión y vayamos a invertir nuestro dinero, sea exactamente invertir nuestro dinero, no malgastar nuestro dinero, porque todos trabajamos muy duro para tener nuestro dinero y debe de ser respetado y debe de ser usado en una forma perfecta. Así Dios te seguirá proveyendo de lo que tú necesitas, porque cuando abusamos, esa es otra charla, cuando abusamos las cosas como el dinero, la salud, el cuerpo, la casa, el carro, la computadora, cuando abusamos las cosas, no somos benditos para recibir más. ¡Pau! Ese es otro tema. Entonces, repito, el colágeno es unas fibras fuertes, que como una goma, como glue, goma, ¿verdad? Y ellas ayudan a mantener el cuerpo, los músculos, los tendones, los ligamentos, los órganos y las pieles, juntos, ¿verdad? Cuando uno usa goma, para que las cosas no estén pegaditas. Y tú lo ves, por ejemplo, cuando tú comes pollo, que ves los cartílagos y los ligamentos en el pollo y también en las carnes. Ok. Juan, este es muy importante el punto de ahora. Déjame ver acá. Muchísimas gracias. Eh, ¿qué? ¿Cuántos? Entonces, tú cuando vayas a comprar colágeno, tienes que saber, tiene que ser una decisión educada. Uno tiene que tomar decisiones que tengan cierto, cierto, cierta educación. Hay 16 diferentes tipos de colágeno, ¿ok? Hay 16 diferentes tipos de colágeno. Que ya sabemos que el colágeno es una proteína. Acuérdense, colágeno es proteína. Eso va a ser muy importante para que tú lo incluyas en tu alimentación, ¿verdad? Pero los, los tipos de colágeno más importantes es el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ok? Hay 16 diferentes tipos de proteínas llamadas colágeno. Y, pero los más importantes para nuestro cuerpo son la proteína colágeno 1, la proteína colágeno 2 y la proteína colágeno 3. Entonces, cada uno de estos colágenos de la 1, 2 y 3 tienen diferentes funciones, tienen diferentes trabajos. En cada, diferentes trabajos. Por ejemplo, el tipo 1, el colágeno tipo 1 te va a ayudar a construir la piel, a mantener tu piel sana, buena. También el colágeno número 1 te va a ayudar a los huesos. Que tengas huesos, tú sabes, nice. Los tendones y los ligamentos. Entonces, el colágeno número 1 te va a ayudar a la piel, a construir la piel. O sea, que cuando tú te cortas la piel se cura rapidito, ese tipo de cosas. Te va a ayudar a los huesos, va a ayudar a tus huesos, va a ayudar a tus tendones y va a ayudar a tus ligamentos. ¿Ok? Ese es el colágeno número 1. El colágeno tipo número 2 te va a ayudar a tus cartílagos. Que los cartígalos, tus cartígalos, el colágeno 2 va a ayudar a que tus cartílagos se formen. Si tú tienes un accidente, entonces tú esperas que te recuperes y los cartílagos se reconstruyen de nuevamente por el colágeno. Entonces, una de las funciones del colágeno número 2 o proteína es que va a ayudar a la construcción de tu cartílago. También va a ayudar a la flexibilidad de los tejidos. De los tejidos que se encuentran entre los huesos, en las orejas y en los oídos. Orejas, oído, nariz y en la nariz y en la oreja. Estoy traduciéndolo aquí. Entonces, repito, para más estar clara. El tipo de colágeno o proteína número 2 te va a ayudar a que se construyan tus cartílagos. Pasó un accidente, pasó algo en la reconstrucción de los cartílagos. Y acuérdate que el cuerpo continuamente se está renovando. Te va a ayudar, el colágeno 2 te va a ayudar a la flexibilidad de los tejidos y de los huesos que se encuentran en las orejas y en la nariz, ¿verdad? Que tú te das cuenta que la nariz y las son como cartílagos, ¿verdad? Son cosas suaves, no son un hueso, ¿verdad? Entonces, el colágeno 2 nos va a ayudar a que esas partes de nuestro cuerpo se mantengan sanos. Ahora, el colágeno número 3. Recuerden, no voy a contestar preguntas ahorita. Colágeno número 3. Ayuda, el colágeno número 3 ayuda a los músculos y a los vasos capilares. Colágeno número 3 te va a ayudar a tus músculos y a los vasos capilares. Entonces, te das cuenta, esas son algunas de las funciones que tienen estos tres diferentes tipos de colágeno. O sea, que tú no puedes salir y comprar colágeno porque estás agarrando tu dinero, porque tú tienes que averiguar, este es colágeno 1, 2 o 3, usted es la combinación, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de eso, no se me atoren. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando pasan los años, verdad? Cuando estamos madurando, cuando el cuerpo sigue funcionando, verdad? Porque el cuerpo, el cuerpo es una máquina y el cuerpo con el uso que le estamos dando a través del tiempo, pues se va desgastando. Lo que pasa es que no se tiene que desgastar en la forma que tú ves normalmente que se desgasta porque eso no es necesario, ¿verdad? No es necesario porque si tú haces un mantenimiento de tu cuerpo, tú vas a tener un cuerpo sano, saludable por muchísimos años. Tú no tienes que tener un cuerpo nice y saludable y sentirte linda y hermoso solamente hasta que cumple los 40 años y después de ahí, olvídate que tú no sirves para nada, tanto hombres como las mujeres. Aunque en los casos de las mujeres es muy, muy crítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando, qué pasa con el colágeno cuando nosotros cumplimos más años? No podemos medir el colágeno, no podemos decir, bueno, yo tengo 10% de colágeno. No, no se puede medir. Pero lo que sí sabemos son los síntomas. Yo no puedo decirle al doctor, ay doctor, ¿cuánto colágeno yo tengo? ¿Verdad? No puede, porque no se puede medir de esa forma. Pero sí se sabe los, las, los, 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 los síntomas que tenemos cuando nos falta colágeno. Cuando nuestro colágeno está disminuyendo. Cuando tenemos carencia de la cantidad necesaria del colágeno para tener unos tendones, unos ligamentos, una piel sana y bella. Ok. Efecto número uno. La falta de colágeno. Te duelen las articulaciones. Cuando las mujeres me mandan mensajes diciéndome, me duelen, a ti te duelen las articulaciones porque a mí me duelen. Falta de colágeno. No, no, ok. Pueden haber muchos factores, pero este es uno de tantos. Ok, estamos diciendo en general. Yo no estoy diagnosticando aquí nada para nadie, ¿verdad? Esto es lo que la información que tenemos a través de la ciencia. ¿Cuáles son los efectos de la falta de, cuando estamos carentes de colágeno? O de proteína llamada colágeno. Te duelen las articulaciones. Los tendones se te ponen, la falta de flexibilidad, se te ponen duros. Tú te dicen que no estás, ay, pero yo entera flexible, ¿qué pasó? Pero ya también hablamos de eso, ¿verdad? Falta de parte, ligamentos y los músculos, los ligamentos y los músculos se ponen débiles. Entonces, los efectos de la falta de colágeno es que las articulaciones se te ponen, te duelen, se te ponen duras. Los tendones y los ligamentos, los músculos se te debilitan. Músculos y ligamentos se debilitan. Por eso es muy importante el ejercicio. Y la piel, con la piel, la piel se pone como que fuera de papel. Se pone una piel seca, una piel que no se ve saludable. Ahora, lo que sí demuestran los estudios, los estudios indican que tomando suplementos de colágeno puede disminuir los síntomas que las personas sienten, como por ejemplo, el que le duelen las articulaciones, los tendones, los ligamentos y los músculos están débiles. Puede mejorar, puede mejorar esos efectos mientras la persona esté tomando ese suplemento. Y lo más importante que debemos hacer es consultar con nuestro doctor, ¿verdad? No ir a la farmacia, no ir a la tienda. ¡Ay, mire, dame colección! No, pues no. Consultar con tu doctor y tú vas y le dices al doctor, mire doctor, yo me duelen las articulaciones, yo sé que hay diferentes tipos de colágeno, uno, dos y tres, y cada uno tiene diferentes funciones. Y a mí me duelen mis articulaciones, mis rodillas, lo que sea, ¿cuál tipo de colágeno cree usted que yo deba de tomar? O sea, anda al médico con una información que el doctor sepa, ¡guau, esta tipa es responsable! Porque toda persona, ya sea un médico, ya sea un coach de vida, ya sea tu entrenador, cuando el entrenador, la persona te ve que tú sabes, al menos cuando necesitas tu investigación y sabes de lo que estás buscando y ta, 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 el doctor, el coach, el entrenador, te tiene más respeto, porque dice, ¡guau, esta persona es una persona seria! ¿Verdad? Ok. Ok, entonces esto pasa, ¿verdad? Vamos a ver, seguimos aquí, suplemento, ok. Entonces, debemos de llevar y preguntarle a nuestro doctor, o a la persona que se encarga de ayudarte con tu salud, acerca de eso. ¿Cuáles son las cosas que van a afectar que tengas menos colágeno? ¿Qué cosas debemos de prevenir? ¿Cómo prevenir de que mi colágeno, que mi cuerpo no gaste el colágeno, o lo disminuya, o no lo produzca, como debe ser en una forma, la cantidad que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué son los factores que nos van a afectar? Número uno, el sol, demasiado sol, ¿verdad? Va a afectar la producción de colágeno en tu cuerpo. Número dos, fumar, ¿ok? Por eso tú te das cuenta que las personas que se solean, siempre tienen la piel como seca. No estoy diciendo todo el mundo, algunas me van a decir, no, pero yo me soleo, no problem, estamos hablando en términos generales, yo personalmente no, yo no voy a la playa y me tiro por dos, tres horas, yo no, yo voy en la mañana, pago, cuando camino el puente es que cojo un poquito de sol, pero es que no es que yo me tiro a solearme, mi color es 90% natural. Yo salgo de mi carro y voy al supermercado y con eso me soleo, ¿verdad? Porque mi piel se solea rápido. O sea, tres factores que van a afectar tu producción de colágeno, mucho sol, el fumar y el demasiado azúcar. Acuérdate que el azúcar de por sí no es que es mala, es el exceso, ¿verdad? El exceso. Si tú le pones a tu café un poquito de azúcar por la mañana, fine, pero tú no estás comiendo comidas procesadas que están llenas de azúcar y de aditivos y preservativos y de colorantes. Eso te va a afectar, eso va a afectar tu producción de colágeno o proteína. ¿Ok? Ok. Entonces, claro, ya sabemos las consecuencias de estas tres cosas, cómo van a afectar nuestra pérdida de colágeno. Ahora, en muchas, ¿cuáles son los tratamientos de colágeno que existen? Muchas personas van, pueden inyectarse colágeno, van a hacer un plástico, un doctor que sea de cirugía plástica, un doctor, un especializado en esa materia, tipo de cirugía plástica que se conoce la piel, etcétera, etcétera. Ahora, siempre hay que buscarse personas expertas. Acuérdense que mucho, ahorita hay mucha gente, hay mucho fraude, porque todo se puede poner en el internet y personas que pueden decir que tienen estos, ¿cómo se dice? Credenciales. Y tú tienes que estar moscas, tú tienes que estar preparado, porque yo conozco cosas que son fraudes, personas que son fraudes, médicos que son fraudes, que no es lo que representan en las redes sociales. O en el mundo, no solamente en las redes sociales, eso se ha visto a través de la historia de la humanidad. Hay gente que no quiere prepararse y quiere tener cosas sin trabajar, y las cosas hay que trabajarlas. Mi recomendación es siempre, vete a la fuente, un buen doctor. Entonces, lo que dicen los estudios es que, por ejemplo, las personas como los cirujanos plásticos hacen inyecciones de colágeno. Lo que pasa es que te hacen que la piel se abombe, ¿verdad? Que se rellene la piel con el colágeno, pero son inyecciones y son tratamientos que tienes que continuar, porque va a llegar un momento, ¿verdad? Que después de, o sea, que tienes que seguir con el tratamiento de ir a inyectarte el colágeno donde tú quieres inyectarte el colágeno. Y lo que hace es, D-Shot can push your body to, puede ayudarte, que parece, da la apariencia de que no está flat, que no tienes las líneas, etcétera, etcétera. Y vas a, como dice aquí, tienes que seguir, tienes que continuar con los tratamientos de inyectarte tu colágeno. Ok, son, algunos estudios indican que pueden mejorar la piel y pueden quitarle ese sentido de demasiado seca, cuando las pieles se ven demasiado secas. Y sí, claro, siempre es que tienes que continuar con ese proceso. Ahora, ¿qué puede el colágeno? Lo que el colágeno no puede hacer. Muchas personas no saben que una de las cosas que el colágeno no puede hacer, no puede quitar, por ejemplo, la enzima, la dermatitis. Muchas veces el colágeno sí ayuda, inyecciones de colágeno ayuda al acné. Hay personas que han sido beneficiadas del acné con inyecciones de colágeno, es dada por un doctor, un experto en la materia, un doctor, un cirujano, de cosa medicina, esa. Ok. La próxima pregunta es, ¿las cremas de colágeno funcionan? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no van a ayudar a producir la proteína en tu cuerpo, que es el colágeno. O sea, tú te pones una cremita y esa crema no te va a ayudar a producir la proteína de colágeno en tu cuerpo. Acuérdate que el colágeno es una proteína que tu cuerpo produce. Ya les voy a dar una solución más efectiva. Ellos pueden, pueden aparar, pueden, descrim, no vi efecto, no, ok, ya les dije eso, que no va a ayudarte a mejorar la proteína en tu cuerpo, pero puede actuar como una barrera. Lo que hace es que te ayuda a que no sigas perdiendo agua. Cuando tú te pones la crema, entonces la crema lo que hace, que no hace, no permite que pierdas el agua y entonces te ves abombadita, pero no es que es la proteína del colágeno, es el agua que la cremita te ayuda a retener. Ok. Lo mejor, lo que los estudios recomiendan que es más efectivo es no ponerse mucho al sol, especialmente a temprana edad. ¿Verdad? Porque en esa época, a temprana edad, es cuando tu piel está más sensitiva. Entonces recomiendan los estudios que no, tú sabes, la mejor cosa es no tener exceso de sol. Ahora, aquí es donde viene la cosa buena, ¿verdad? ¿Cuáles son? Acuérdense, vamos a irnos del principio, ¿verdad? Número uno, sabemos que el colágeno lo produce el cuerpo. Es una proteína que nuestro cuerpo produce. Entonces, el colágeno es un glue, una goma, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Goma, glue, ¿cómo? Pega. El colágeno es una pega que ayuda a que la piel, los ligamentos, los tendones se mantengan juntos, que no se separen. Esa parte que tú ves que une al hueso con el ligamento, entonces ese es el colágeno. Entonces, la mejor forma, y por eso es que tenemos, cuando yo decía al principio, tenemos que darle un toque holístico a como nosotros vemos nuestra vida, porque es en sentido general, no es una sola cosa. Entonces, la mejor forma de ayudar a tu cuerpo a producir colágeno, es comiendo en una forma saludable. Ya te voy a decir lo que tienes que comer, que es donde tú te tienes que enfocar primero. Todo tiene que venir de adentro hacia afuera. Siempre estamos buscando la solución de allá afuera, dame la pastillita, cuántas horas entrenas, que te pones en la piel, esa es la busca externa. Pero tenemos que empezar nuestro cambio, nuestra transformación, tiene que empezar de adentro hacia afuera. Entonces, si tú quieres tener un buen colágeno, tú quieres tener un buen colágeno, que tu cuerpo produzca esa proteína, entonces tenemos que comer comida saludable. ¿Para qué? Para que esas comidas saludables ayuden a tu cuerpo a producir aminoácidos, que se llaman glicemil y prolin. Dos aminoácidos que comiendo estas comidas, tu cuerpo lo va a producir, y como consecuencia de eso, vas a tener mejor producción de colágeno en tu cuerpo. ¿Cuáles son esas comidas que debemos comer? Para nosotros, que nuestro cuerpo continúe produciendo colágeno en una forma natural y saludable. Número uno, pollo, mi comida favorita. Yo todos los días como pollo, no por colágeno, pero es que es mi comida favorita, es lo que a mí me funciona. Pescado, carnes, mucha gente no come carne, no importa. Huevos, mucha gente no come huevo, porque hace muchos años empezaron con la guerra en contra del huevo, que los huevos no son buenos para ti, la gente dejó de comer huevo, que es la mejor proteína, biológicamente hablando, que existe. Y no es que vas a botarle la yema al huevo. La yema es la parte más importante del huevo, porque es donde están las mejores grasas y las mejores proteínas. Así que aquellas personas que no comen huevo, porque creen que el huevo es malo, tienes que sacarte eso de la cabeza, porque es mentira. El huevo es perfecto, es la mejor proteína, biológicamente hablando, que existe. Además, si tú tienes un problema de salud y no puedes comer, entonces es que tu doctor te dice que no, mira, yo no estoy diciendo, yo te estoy dando información general, yo no le estoy diciendo aquí a nadie, si tú tienes un problema de corazón, un ataque cardíaco, yo estoy refiriéndome a personas sanas, a personas saludables, que quieren ser más sanas, y quieren ser más saludables. Mi trabajo es con personas que son felices, y quieren ser más felices. Yo no trabajo con gente deprimida, y que se quieren matar, porque yo no soy especialista en eso. Yo soy especialista de sentirme bien, de sentirme feliz, de sentirme pa, de gozar la vida, de vivir la vida, y hay una fórmula para eso también. Entonces, las mejores comidas para que tu cuerpo produzca colágeno, son pollo, pescado, carne, huevo, productos lácteos. Si tú tienes problemas con los productos lácteos, y no me escribas aquí, yo tengo un problema que no puedo tomar productos lácteos. Yo no puedo hacer nada, yo estoy dando información. Y las carabotas, los frijoles, ¿verdad? En Venezuela le decimos carabotas, los frijoles. Son buenos alimentos para que tu cuerpo produzca colágeno naturalmente. Los otros productos que debemos de consumir, vitamina C. Yo no te estoy diciendo, mira, y compre un paquete de vitamina C. No, en este té, yo tengo vitamina C, porque todos los días, yo le pongo a mi té un limón completo. Aquí hay un limón completo. Entonces, esta es mi vitamina C. Yo como frutas, yo como naranjas, yo como bananas. Esa historia que salió, que las frutas, que las frutas son malas. ¿Por qué Dios va a hacer fruta mala? Lo que es malo, Dios dice, no te lo comas. Todo eso está en la Biblia. Para la gente que tiene un desarrollo espiritual, lo saben. ¿Cómo va a ser un mango malo? ¿Cómo va a ser una banana mala? Eso fue creado por Dios. Eso lo creó la naturaleza. Eso es producto para nosotros vivir y sobrevivir, y tener colágeno, y tener energía, y tener salud, y tener todo. El mundo está loco. Increíblemente. Anyway, la otra forma es vitamina C, ¿verdad? Cómela en tus frutas, en tu jugo. Haz una limonada, haz un té, le pones un limón completo, por la mañana te ves un agua con limón, lo que tú quieras. También, otro suplemento que es bueno es el zinc, copper, y eso lo puedes conseguir comiendo productos como, por ejemplo, los selfish, los alimentos como el que vienen en, como las ostras, ¿verdad? estas cosas que vienen los camarones, las ostras. En otra forma que puedes conseguir zinc, copper, es en las, las avellanas, las almendras, los nuts, los grains, también en las, en los grains, como en algunos, como los grains que a ti te gustan, los granos, los papelón con limón, ¡yes! Merlin, papilón con limón, fabuloso. Oh my God, ¿qué pasó aquí? Oh wow. Se me fue el, el YouTube, no voy a poder poner el video en YouTube. Sí, se cayó. Wow. Wow. Bueno, vamos a, bueno, seguimos, se cayó el video en YouTube. No, en Facebook. Ok. Ahora, esos son los alimentos. La otra cosa que tú puedes hacer, para el colágeno, es la sopa de hueso. ¿Se acuerdan la sopa de hueso? Exactamente. Yo en mi canal de YouTube, tengo un video donde hicimos una sopa de hueso. Le compras los huesos de pollo, huesos de red, los cocinas por uno o dos días, y ahí te sale ese colágeno. Entonces, el resultado de cocinar esos huesos por dos días, un día, dos días, 24 horas, entonces sale esa sustancia que sale, sale el colágeno, y te toma su sopa una taza todos los días, o una vez a dos o tres veces a la semana, etc. Entonces, esas son las formas como nosotros vamos a producir mejor colágeno para nuestro cuerpo. Entonces pasa lo siguiente. Cuando tú te encargas de, entonces, de tomarlo, comenzar de adentro hacia afuera, entonces tú puedes tomarte todo el colágeno que tú quieres de suplemento, de por aquí, de por allá, que muchas personas les gusta, yo le estoy diciendo que no los tomen, pero lo que te estoy recomendando es que comiences de adentro hacia afuera. Dale a tu cuerpo la nutrición necesaria, la nutrición que va a ayudarte a que tu cuerpo naturalmente produzca colágeno. Encima de eso, si tú quieres, entonces tienes tu pastillita de colágeno, que una amiga te regaló un pote de, que son mejores en el polvo, si es la que vienen en polvo, son las, los estudios indican que el mejor es el que viene en polvo, ¿verdad? Pero, entonces, pero ya tienes, yo estás actuando en una forma más holística, en lugar de pensar que tomándote una pastilla, o tomándote, haciendo una, una mezcla de esto y de aquello, entonces vas a estar bien, ¿por qué no? Porque tiene que venir de adentro hacia afuera. El carro, el cuerpo es como un carro, hay que cambiarle las piezas, hay que renovarlo, hay que hacerle su mantenimiento que es necesario, pero hay que hacerlo comenzando de adentro hacia afuera. Y así, yo te aseguro a ti que tendrás mejores resultados con tu, con tu búsqueda de mantener tu piel sana, tus ligamentos sanos, que no te duelen las rodillas, que no te duelen las articulaciones, que tenga flexibilidad. Y ahí, entonces, también viene la parte del ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es sumamente importante, para la producción del colágeno. Así que con eso, pues yo digo, Pau, ustedes dicen, wow, lamento mucho que aquí en Facebook, se cayó el video. Vamos a ver como si puedo salvar este, para ponerlo en YouTube, porque realmente, las muchas personas están esperando este video hoy. Pero se cayó de aquí, de YouTube, de Facebook. He estado teniendo problemas con Facebook hoy, se me vaga, ok. Ok, my friends, ¿alguna otra cosa? Antes que nos corten aquí. Exactamente, Merlis, exactamente, exactamente. y es, exactamente, y es, gracias por, gracias por estar aquí, y espero que esta información les sirva, y la, acuérdense que todas estas cosas están en mis libros, mis libros, este es el libro número 4, el último libro, cómo comenzar de cero, las personas que están empezando a seguirme, el número 1, el libro número 1, el número 4, son básicos y esenciales, para que tú comiences ese proceso de transformación. Y, bueno, ¿qué más les puedo decir? eso es lo que tenía que decirles hoy, acerca de colágeno, y cómo debemos de, cómo debemos de, enfrentar nuestras vidas, cómo, qué mentalidad tenemos que ver, en lugar de tener una mentalidad de que es una sola cosa, es la combinación, la combinación de hacer ejercicio, de comer bien, de descansar, de no fumar, de no trasnocharse, de no andar con estrés, aprender cosas como el yoga, como la meditación, aprender cosas que te van a ayudar a relax, a que no te estés tomando todos los problemas del mundo, a tener una salud espiritual, una vida espiritual, porque cuando tenemos una vida espiritual, tú ahí no tienes que tener ningún problema, porque Dios dice, dame todos tus problemas a mí, que yo me encargo, yo lo que hago, se los doy a Dios, y Dios me, que se encargue, Él me los resuelve y ya, mejor que los resuelva Dios que yo, porque Él tiene mejores, Él tiene mejores recursos, ok, my friends, vamos a ver si puedo salvar este video, bye, los amo, besitos, gracias, 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 al menos que alguien tenga alguna pregunta, no, ok, recen de que pueda salvar este video, please, ok, chao, bye, I love you, chau, yie, yie,